Esta Navidad será una Navidad diferente, una Navidad típica a lo que estamos acostumbrados todos los mexicanos. Navidad significa la venida del Señor, pero también significa para todos los mexicanos y principalmente para los acatlances, el tiempo de armonía, el tiempo de paz, el tiempo de felicidad, el tiempo de reconciliación entre todos los seres queridos de nuestra familia y se aprovecha este tiempo especialmente para las reuniones familiares, para la convivencia y sobre todo para dar gracias al Creador por un año más que nos viaja muy bien. El 2020 ha sido un año muy complicado con el tema de la pandemia del COVID-19 que gracias a Dios estamos aquí todavía haciendo frente a esta pandemia que está azotando al mundo entero. Yo invito a todos los acatleses a que nos sigamos cuidando y a que hagamos parte propia del cuidado intensivo de nuestros seres queridos. Los seres adultos, los adultos mayores, es la gente más vulnerable. Ayudemos a cuidarlos y adicionalmente disfrutar de estas fechas tan importantes para nosotros, fechas decembrinas en donde la venida del Señor tenga la seguridad de que no va a tardar en llegar a bendecirnos y apoyarnos para que todos los atletas salgamos adelante. Hoy quiero aprovechar este espacio para mandarles un saludo y un fuerte abrazo de parte de mi familia y de su servidor, deseándoles el mayor éxito en este año venidero y que esta Navidad sea una Navidad de meditación, de paz y de armonía entre todos ustedes. Quiero decirles el mejor de los años de 2021 y que tengan una feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias.